Bueno chicos que tal como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de pokemmo y en el día de hoy estamos en un vídeo de combates ranker Más concretamente en esa serie que os gusta tanto que es la de retos de suscriptores Esa serie en la que cumplo con retos bastante, bastante hijo de putas la verdad, de suscriptores y bastante difíciles Vamos a ver el reto que ha salido para este vídeo que sería el comentario más likeado del anterior episodio Que fue el del señor Kremi Youtube que nos dice Paluda se me ocurre que hagas un equipo de solo pokés que no evolucionen Básicamente esto significa que tenemos que llevar un equipo con pokemmons que directamente no tengan evolución No solo que no puedan evolucionar, por ejemplo Charizard no puede evolucionar pero Charizard no contaría porque si que ha evolucionado En este caso son pokemmons sin línea evolutiva Os voy a enseñar ahora el equipo que yo me he hecho para cumplir este reto y lo vais a entender muy fácilmente El primer pokémon que yo he optado ha sido el señor Ditto que por supuesto pues no tiene evolución Vale, lo vamos a ver aquí en la Pokédex para que lo veáis rápidamente que si vamos a evoluciones pues está solo él Vale, vamos con el siguiente pokémon que por supuesto he decidido poner a Shaming Que al ser un pokémon legendario pues no tiene evolución tampoco Y es un pokémon que tiene bastante buenas stats vale y es muy bueno Tauros, vale, sería el tercer pokémon del equipo que pega unas hostes impresionantes Tenéis PokéReview de él en el canal con esos dobles filos a bocajarra, volteo cruel y terremoto Impresionantes de Tauros Vamos con el cuarto pokémon que sería Dudrigon Nunca lo he mostrado en el canal vale, llevo bastante tiempo teniéndolo Está criado y todo, es muy buen pokémon Pero no lo he enseñado todavía, es un pokémon defensivo que tiene trampa rocas Principalmente lo he puesto por eso para tener un pokémon que meta la trampa rocas Vamos con el quinto pokémon que es otra wall que en este caso es Sableye Como no voy a poner a Sableye, me encanta Sableye que tampoco tiene evolución Es un pokémon sin evolución Y vamos con el último pokémon que me di cuenta tarde vale, tenía otro pokémon puesto aquí Pero me di cuenta que Skarmory es un pokémon también sin evolución vale, es un pokémon de overused Quizá Skarmory es el pokémon más meta de todo el equipo sin ningún tipo de dudas Así que nada, os dejo por aquí la foto de equipo La verdad que es un equipo que no está mal del todo, son todos muy buenos pokémon Eso sí, pues no es un equipo que esté pensado para ser utilizado como tal vale Lo he utilizado con el handicap de tener que utilizar pokémons sin evolución vale Así que va a costar ganar con este equipo me imagino Así que nada, vamos a meternos en cola Lógicamente vamos a jugar en overused Ya que considero que es un poquito más difícil Ya que en esa tier tenemos pokémon más jodidos Así que nada, me meto en cola Y cuando me encuentre partida, empezamos Bueno, pues ya me ha encontrado combate por aquí Y tenemos un rival que tiene un equipo de lluvia vale Madre mía, equipo de lluvia contra nuestro equipo sin evolución La verdad es que no le auguro, no le auguro muy buen destino Pero bueno, Pelipper, Kindra, Garchomp, Salamans, Ferrozor y Crodon La verdad es que es complicado ganar este equipo Voy a sacar a este hombre, vamos a sacar a Pelipper Saca a Rain, que es Pelipper Y yo saco a Tauros, vale, para hacer el Voltio Cruel Pues a ver si puede ser que se quede y lo mate Cosa que dudo, cosa que dudo porque no es tonto El rival no es tonto Así que Voltio Cruel cambia a pokémon y saca a Garchomp A Ferrozor, ok, saca a Ferrozor Vale, nosotros hacemos Voltio Cruel Punta de acero, pues me va a reventar con punta de acero Y con el recoil, pero bueno A él no le quito absolutamente nada Y tiene botón de escape Hostia puta, que hijo de la grandísima Botón de escape Hostia, este tío sabe Este tío sabe y no pokémon Este tío me revienta, este tío me va a reventar Voy a sacar a Dito, voy a sacar a Dito Me copio del Kindra Y realmente le puedo putear, porque él me va a hacer surf Lo más seguro, ahí está, me hace surf No me va a quitar nada al Dito, ese surf No va a ver nada, me va a quitar poco Ahí está, me quita poco Yo le puedo hacer Cometa Draco o Pulso Dragón ¿Qué coño? Voy a hacerle Pulso Dragón Soy más rápido que él y me lo cargo, eh Pulso Dragón, ahí está, a ver que saca a Ferrozor A ver cuánto le quita ese Pulso Dragón Tengo curiosidad, Pulso Dragón para ese Ferrozor A ver Vamos a ver Vale, no le quita una puta mierda Es defensivo especial Me cago en tu puta madre, la verdad Pero ojo, ojo con el Dito no puede servir, eh El Dito puede ser de utilidad Más de lo que parece, la verdad No está nada mal, eh No está nada mal Cuidado con Dito Nah, pero este combate lo hemos perdido Este rival tiene un equipo bastante sólido Bien pensado, cosa que yo no tengo Yo tengo un equipo para un puto reto de mierda Me hace Púas Eh, vale Eh, Púas Eh, yo creo que le voy a meter a Bocajarro O Terremoto incluso podría Pero nada, a Bocajarro Obviamente va a cambiar de Pokémon Alguno que le venga bien Como Salamas, por ejemplo Salamas, por ejemplo Ahí está, saca Salamans Me baja el ataque Nah, esto es una locura A Bocajarro no le va a quitar absolutamente nada Eh, ahí está No le quita una puta mierda No baja la defensa física y especial Y este cerdo, pues Pues no sé, yo me voy a tener que sacarle La verdad No se me voy a tener que sacarle No lo veo esto, eh No lo veo esto No lo veo sinceramente, eh No lo veo Vale, Bulls Sin más, sin más No lo veo esto, tío No lo veo esto Bueno, pues ya me he encontrado combate por aquí Tenemos un rival que tiene A un Gastrodon Skarmory Garchomp Tyranitar Infernape Y Amongoose Bueno, un equipo bastante tradicional De overused Voy a ir con Shaming Vale, que además es bastante rápido Y sea lo que sea Más o menos puedo hacer algo Vale Tenemos al señor Joder, tío, de verdad Qué mala suerte, eh Empieza con Infernape Aunque Tengo que decir Que tenemos Algo que hacerle, eh Porque tenemos Tierra Viva Y Tajo Aéreo Vale, yo creo que con Tajo Aéreo Podemos destrozar bastante Bueno, Tierra Viva Casi que quitaría más, eh Vamos a ir con Tierra Viva Yo creo que lo podemos matar Y somos más rápidos Lo matamos Así que voy a ir con Tierra Viva De una Vale Usamos Tierra Viva Somos más rápidos A ver qué es lo que le quita Espero que lo mate Si no estamos jodidos, eh Vale, lo mata Bien, chicos Bien, bien, bien Muy bien Muy bien Muy bien Hemos derrotado primeramente A ese Infernape No está nada mal Saca a su Garchomp Vale, Garchomp Contra Shaming Es una putada Porque Precisamente tenemos Poder Oculto Hielo Pero no podemos utilizarlo Porque estamos encerrados Con el pañuelo elegido Bueno, no pasa nada Tenemos que cambiar de Pokémon Obligatoriamente Skarmory, por ejemplo No me parece una mala opción O incluso sacar a Adito, eh Eh, pero claro Sacar a Adito en este turno Nos puede hacer un poquito de daño Ese Garchomp Así que yo creo Bueno, os hablé Vamos a sacar a Skarmory, vale Yo creo que con Skarmory Le vamos a tanquear bastante bien No tiene que tener nada para hacerme A menos que sea mixto Y tenga lanzallamas O, bueno, llamarada Eh, vale Carga dragón Vale, no nos afecta prácticamente nada Yo creo que no es mixto Yo creo que es un Garchomp Tradicional Así que vamos a hacerle Púas Eh, yo creo que es una buena opción Vale, efectivamente Retira al Pokémon Por lo tanto Eso nos confirma que es Un Skarmory tradicional No sabemos si ese Skarmory Tendrá a despejar como es el mío Ha sacado a ese Skarmory Parece un espejo Literalmente El mismo puto Pokémon No tengo gran cosa yo Para este Skarmory Ahora que lo pienso, eh Buah, es que no tengo nada Para Skarmory No tengo absolutamente nada, eh Ahora que lo estoy pensando Creo que le voy a quemar Con Sableye Para evitar que nos quite vida A mis Pokémon Pues le voy a ir quemando Y ya está A ver, ¿qué me hace? Despejar Efectivamente tenía que despejar Pues nada Vamos a colarle un... Un... Fuego Fatuo Seguramente yo creo que puede ser Que se haga a Mongus Para recibir ese Fuego Fatuo Pero bueno Igualmente os lo voy a hacer Pues Tiranitar Bueno, pues que vamos a Tiranitar Lo cual nos viene bastante bien Sinceramente, eh Nos viene muy bien el... Ah, claro, es verdad Que es siniestro Es verdad, joder Es siniestro No podemos hacerle Fuego Fatuo Eh, vale Bueno, no importa Vale, tampoco pasa nada Vamos a sacar a... Al señor... Tauros Que además No le he cambiado la oculta Así que le vamos a bajar El ataque físico Lo cual está bien Así no nos va a pegar tanto Le bajamos el ataque físico Le he sacado Porque tenemos a Bocajarro ¿Vale? Eh, roca afilada Vale, me quita bastante Para haberle bajado el ataque Me quita bastante Todo hay que decirlo Creo que va a sacar a Mongus Así que creo que voy a hacer El doble filo Y a tomar por culo, eh Voy a hacer doble filo Por si acaso, a ver que hace A Mongus Efectivamente Pues ese doble filo Le va a quitar bastante Teniendo en cuenta que soy un Tauros Y Tauros es que revienta mucho Ahí está Le he quitado bastante Eh, yo creo que va a cambiar de Pokémon ahora No creo que se quede No creo que se quede Seguramente cambia de Pokémon Eh, podría yo también cambiar de Pokémon Yo creo que va a sacar a Skarmory ¿Vale? Entonces, como va a sacar a Skarmory Yo voy a cambiar de Pokémon Voy a sacar a Dudrigon, va Vamos a cambiar de Pokémon Porque yo creo que él va a sacar a Skarmory Para que yo me mate con el... Con el doble filo Efectivamente Cambia de Pokémon Lo malo es que se cura A la Mongus Ya sabéis como es Ahí está Saca a Skarmory Efectivamente Y vamos a hacerle Trampa rocas ¿Vale? Trampa rocas Yo creo Ahí está Nos devuelve trampa rocas Nosotros lo hacemos también Y yo lo que voy a hacer es Ahora mismo Eh, aprovechar Para hacer Lo que viene siendo Cola dragón ¿Vale? Cola dragón A lo mejor Bueno, a lo mejor no Él va a hacer despejar seguramente Así que yo voy a hacer cola dragón Y le saco Vale, no Pájaro osado Pues va a quitar bastante entre el... Fijaos, eh Fijaos en esto, eh Eh, se hace daño con el recoy Se hace daño con el casco dentado Y se hace daño con la peltosca O sea, se ha reventado Fijaos como se ha quedado, eh Como se ha quedado Por simplemente pegarme Es impresionante, Dudrigón, eh Es muy espectacular Vale, saca a Tiranitar Tiranitar realmente creo que No puede hacerme gran cosa En teoría Eh, yo lo que puedo hacer Es hacerle tóxico Me parece una buena opción Ah, pues tiene puño hielo De casualidad, coño Tiene puño hielo Creo que me mata Casi me mata Fijaos como se ha quedado Solo por pegarme Es espectacular, Dudrigón Me encanta Es muy top Nos matamos con la tormenta de arena Pero bueno Por lo menos tenemos ya Intoxicado a ese Tiranitar Lo cual está bastante bien Sinceramente Nada, voy a meter a Skarmory Vale, vamos a asegurar con Skarmory Ya que podemos tanquearle Bastante bien, yo creo Pues no está nada mal Metemos a Skarmory Y yo creo que vamos a meter Incluso púas, eh Vamos a meter púas Sí, vamos a meter púas El cambiar de Pokémon Y saca a Gastrodon Vale, Gastrodon No me preocupa demasiado Sinceramente Gastrodon Eh, lo mucho que me puede hacer Es escaldar o algo así O rayo hielo O algo de eso Me da bastante igual Sinceramente Yo voy a seguir haciendo púas La verdad Ya sé que las puede quitar Con su Skarmory Pero bueno Me da igual Vale, vamos a meter púas Ahí está Seguimos metiendo de la mierda Eh, él nos hace escaldar Si me quema Bueno, es una putada Pero tampoco me importa mucho Ahí está De momento no me quema Vale, no está mal del todo Y yo creo que voy a Cambiar de Pokémon, eh Vamos a sacar a Sableye Por ejemplo Porque yo creo que En cualquier momento Va a sacar a Skarmory Para quitar la mierda A ver Va a sacar a Skarmory, ¿verdad? Pues no Me ha hecho rayo hielo Bueno, pues bien No tengo problema De momento Estoy cómodo con Sableye Lo que vamos a hacer Quizá va a ser Eh, paz mental Ahí está Cambia de Pokémon Y saca a Skarmory Vale, su objetivo Ahora mismo Es quitarme la mierda Es una putada Porque creo que No le podemos matar Con un Con un Pulso Umbrio Ni de coño Pero le voy a quemar Vale, le voy a quemar Él obviamente Va a aprovechar Para quitarme la mierda Yo voy a hacer El Fuego Fatuo Y pues se come Ahí está Se come Ese Fuego Fatuo Y ya pues no nos puede Hacer tanto daño Con esos pajarosados Obviamente es una putada Porque nos quita Toda la mierda Que la habíamos puesto Con despejar Pero bueno, no pasa nada Vale, realmente Yo estoy cómodo Me siento cómodo De momento Eh, voy a hacer Voy a pegar Yo lo voy a pegar Porque Puede ser que Ca saque A Tiranitar O hago paz mental No sé Yo creo que va a sacar A Tiranitar Es lo más seguro Que saca su Tiranitar Vamos a hacer Pulso Umbrio Vale Vale, me mete Trampa Rocas Vale, me mete Trampa Rocas A ver ese Pulso Umbrio Cuanto le llega a quitar Si lo sé Hago paz mental Pero claro Es que pensaba Que iba a sacar A Tiranitar A ver Ahí está Vale, le quita bastante Le quita bastante Eh, no soy más No soy más rápido que él No, no Me ha pegado delante Me ha pegado delante Pues yo creo que se va a curar Así que paz mental Ahí está Vamos con paz mental Vamos a intentar Bostearnos un poquitín A ver si Si puede ser Ahí está Hace respiro Vale, se cura No importa Porque mientras que yo me boste Me da igual Ya que su Tiranitar Que es el que me puede hacer Frente al Sableye Está intoxicado Así que realmente Tengo las de ganar Frente a este Skarmory Y frente a todo su equipo Haciendo paz mental Así que cuidado Vale, saca a Gastrodon De nuevo Bueno, puede tener tóxico Es verdad Puede tener tóxico Si tiene tóxico Me jode bastante Con ese tóxico Muy seguramente lo tenga Ese tóxico me jode bastante A ver, voy a hacerle pulso umbrío Para probar A ver cuánto le quitamos A ese Gastrodon Le pegamos a Gastrodon Le quita bastante Vale, no tiene tóxico Menos mal que no he cambiado Menos mal que no he cambiado De Pokémon Vamos a seguir Bosteándonos Nada, sigo bosteándome Vale Vamos a seguir con el paz mental Hasta llegar al máximo De bosteo No sé cuánto llevo Creo que llevo cuatro Vale, rayo, hielo Nada, nada, nada Uy, se me ha ido la cámara Disculpad Se me ha ido la cámara Ahí está Ahí volvemos Vale, pues Creo que llevo cuatro Voy a hacer dos más Creo que llevo cuatro La verdad es que no sé Lo que llevo No lo sé No lo sé No lo sé Seguimos con paz mental Nada, el rival Acaba de suicidarse Hemos ganado Yo creo que esto A no ser que pase algo raro Esto es prácticamente una victoria Es prácticamente una victoria Pero cuando dejas a Sableye Bostearse de esa manera Además no tiene a nadie Para pararme a Sableye Solamente a Tiranitar Y Tiranitar está intoxicado Así que esto es un GG prácticamente Vale, creo que este es el último Creo que me he bosteado ya seis veces Creo Creo De todas maneras Ya no me voy a bostear más Por si acaso No quiero perder un turno Así que vamos a empezar a hacer Pulso Pulso umbrío Vale, vamos a empezar con pulso umbrío Ahí está El primer pulso umbrío Le tiene que reventar bastante Dado a lo que le he quitado antes Fijaos, le he quitado un montón Ahí está Le vamos a pegar con otro Mira, ¿qué coño? Me voy a hacer Me voy a hacer otro paz mental Porque no sé si ya me he bosteado Las seis veces Me voy a hacer un paz mental Por si acaso Mira, justo cambia de Pokémon Y Saga Tiranitar Bueno, me la pela bastante Saga Tiranitar Lógicamente a este Pues no le vamos a poder matar Ah, pues me quedaba uno Fijaos, me quedaba uno Ahí está Ahí está Me he bosteado, ¿no? No, no me he bosteado Realmente, ¿no? Bueno, no sé Definitivamente ya no voy a hacer Más paz mental No me he dado cuenta Si ha puesto Creo que ha puesto Lo de que ya no me puedo bostear más En fin Vamos a hacerle Pulso Umbrío Y a tomar por culo En teoría Bueno O igual hago recuperación Bueno, no, recuperación no Porque sería yo más rápido Voy a hacer Pulso Umbrío ¿Vale? Pulso Umbrío, roca filada No sé cuánto me puede llegar a quitar, ¿eh? Que tiene cuidado, ¿eh? Vale, me ha quitado bastante, ¿eh? De hecho ¿Le mato? ¿Vuelve crítico? Ay, 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 ay Pues cuidado, cuidado Que, claro Ahora mismo Él es más rápido Putada Igual tenía que haber hecho recuperaciones, ¿eh? Igual me tenía que haber recuperado Ahora mismo, claro Al ser siniestro él Vale, si soy yo más rápido Vale, menos mal Menos mal Menos mal Y aún así creo que Igual me mata, ¿eh? De otro roca filada No le falla el hijo de puta Me mata, ¿no? Vale, no, no me mata No me mata Vale, pues vamos a seguir así Intentando aguantar lo máximo posible A ver si muere Vale, muere Vale, bien Bien Menos mal Menos mal Nos hemos librado Nos hemos librado Grande Sablelle Estamos con un Sablelle Bosteados En más 6 Se ha cagado Chom Uh, tenemos ahora una situación compleja Porque Lo suyo sería curarme Pero Eh, creo que me mata Si no le Si no le quemo, ¿eh? Porque a lo mejor hago recuperación Él me hace un terremoto Y me mata Cosa que si hago fuego Fatuo Por lo menos le quemo ¿Me entendéis lo que quiero decir? Eh Y además está atormentar en apuesta Lo cual es un poquito más de daño Hacia mí Nada, creo que le voy a hacer fuego Fatuo, ¿eh? Vamos a hacer fuego Fatuo Aseguramos Aseguramos que ese Garchon Ya no lo va a poder hacer absolutamente nada Al resto del equipo Obviamente Es gilipollas Es gilipollas Menos mal que ha hecho esa filagarra Pues nada, seguimos con Seguimos Seguimos con Sablelle entonces Sablelle sigue vivo Vamos a hacer ahora la recuperación Es tontísimo O sea El rival tendría que haberme pegado Era turno de pegarme No sé por qué ha hecho eso Vale, pues Entonces hemos ya ganado Con Sablelle Literalmente O sea El tío me acaba de regalar el combate Haciendo eso Carga dragón Obviamente Bueno, iba a decir Obviamente no me mata Pero me ha quitado bastante Me ha quitado bastante, ¿eh? La verdad No pensaba yo que me iba a quitar tanto Está quemado, ¿eh? Me ha sorprendido Voy a hacer recuperación otra vez Aunque Creo que voy a tener que pegarle Voy a tener que sacrificar el Sablelle Eh Afilagarras Bueno, ahí está Hace el Afilagarras Creo que estoy bastante muerto ya, ¿eh? Estoy bastante muerto Porque de otro Afilagarras me mata Voy a intentar pegarle Porque curarme no tiene mucho sentido Seguiríamos en las mismas Y él realmente no está perdiendo vida Así que Puso un brío Por si sobrevivo Que lo dudo, ¿vale? Lo dudo Carga dragón es muerte Ah, pues sobrevivo Puso un brío Con más 6 de ataque especial A ver Igual lo mata, ¿eh? Casi lo mata, ¿eh? Ha estado muy cerca de matarlo, ¿eh? Ha estado muy cerca de matarlo Qué pena, ¿eh? Qué pena, qué pena, qué pena Voy a intentar Seguir jodiendole con recuperación Aunque realmente creo que Me voy a tener que dejar matar Porque Eso es un punto de no retorno Aunque creo que muero, ¿eh? De todas maneras A ver Carga dragón y muero, ¿no? Pues no Pero sigue Sigue aguantando El puto Sableye de mierda Qué pesado es Sableye Nada Obviamente No voy a seguir Estaleando a este pobre chico Vamos a hacerle Pucho en brío A lo mejor hace afilagarras No, no hace afilagarras Obviamente Me mata Sableye Bueno, no pasa nada, ¿vale? Realmente No tengo ningún problema Pues vamos a Sacar Yo creo que A Shaming Que en teoría soy más rápido que él ¿Vale? Le puedo hacer Poder Oculto Hielo Perfectamente A veces le puedo Poder Oculto Hielo Porque realmente Es débil Casi en todos sus Pokémon Excepto en Gastrodon Y no va a tener los cojones De sacar a Gastrodon Estaría completamente loco Así que Poder Oculto Por lo tanto Yo creo Bueno, matamos Efectivamente se queda Matamos a Garchomp Esto ya es un GG Yo creo que no puede hacerme Realmente nada Nos queda todavía por ahí Bueno, Tauros estaría muerto Por las trampas rocas Pero nos queda adicto Y nos queda Skarmory Yo creo Yo creo que está hecho Creo que está hecho Bueno, Skarmory Es un poco putada Porque Sí que me podría matar A lo mejor Con el Con el pájaro osado Menos mal que lo hemos quemado Vamos a hacer Poder Oculto Espero quitarle lo suficiente De todas maneras Si me pega va a morir Con el recoil Así que Ahí está Apaga el osado Está quemado Espero no morir Sinceramente Porque está quemado Efectivamente No muero Perfecto Se hace daño con el recoil Más el daño de la quemadura Victoria Yo pensaba que se iba a morir Ese Poder Oculto Pero no No se ha muerto Del Poder Oculto Pues nada El rival decide Tocarme los huevos Vamos a sacar a Tauros Simplemente para entrar Con turno limpio Con el Shaming No por otra cosa Obviamente Va a volver a hacer recuperación Ahí está Vuelve a hacer Ah, pues va a hacer rayo hielo Mejor La verdad Bastante mejor Eh, que pesadito el rival Eh, que es un poco pesado Este rival Eh, un poquito pesado Sacamos el Shaming Ahí está Eh, sale Shaming Podría quitar las trampas rocas La verdad No, no sería mala idea Pero bueno Eh, voy a hacer fogonazo Eh, en teoría Excepto Among Us Moriría cualquiera A ver quién saca Y saca Among Us el cerdo Saca el puto Among Us El pesado Qué pesado ese Qué pesado ese Metemos el fogonazo Ahí está No le quitamos absolutamente nada Voy a sacar a Skarmory Para quitar ya las Las trampas rocas Que me joden un poco No lo voy a negar Vale, pues el rival Decide no darlo por perdido Quiere seguir aquí Eh, en el combate Vale, hace tóxico Obviamente no me afecta Eh, pues Voy a quitar las trampas rocas Vale, podría pegar Pero nada Trampas rocas creo que Bueno, pájaro osado también Podría ser una opción, eh Parece pájaro osado Parece pájaro osado Porque si sacas a su Skarmory Así no se puede curar En teoría yo creo que muere Ahí está, efectivamente Saca a su Skarmory No le doy a la opción A curarse Le hago pájaro osado Y lo matamos, vale Así que Skarmory fuera Ahí está Skarmory estaría fuera Perfecto Mejor, eh Menos mal que no he hecho Menos mal que no he hecho el El despejar Lo puedo hacer ahora Yo creo que ahora me voy a dedicar A curarme y hacerle despejar El tío, no quiere seguir Prefiere seguir en vez de En vez de rendirse Pues nada Le vamos a joder un poco Vamos a meterle respiro Así de primera Para curarnos Y luego le voy a meter El despejar Y a tomar por culo Este solamente tenía Rayo hielo Que es neutro en mi Skarmory No me va a hacer mucho daño Bueno, tierra viva Tierra viva con el respiro Ahora me he hecho respiro Sí que me va a hacer un poquito de daño A ver, cuánto me quitas Vale Me ha reventado, eh Me ha reventado bastante Pero bueno Realmente necesito a Skarmory Eh, no tanto, eh Bueno, sí que lo necesito Para, para Mongus Eh Claro, no había pensado En que podía tener tierra viva Voy a hacer despejar, va Hacemos despejar Quiero recordar que todavía Tengo adito, eh Tengo adito Totalmente perfecto Así que Eso hay que contarlo Vale, quito las trampas rocas Rayo hielo me mata Sí, me mata Vale, perfecto Pues me mata el Skarmory Pero por lo menos No hay trampas rocas en el campo Y yo ahora voy a sacar a Shaming Lógicamente no se va a quedar Porque sabe de un fogonazo Me lo cargo Seguramente va a sacar A Among Us Y yo le voy a hacer Un tajo aéreo Para quitarle bastante vida Vale Ahí está Tajo aéreo Y ahora voy a cambiar de Pokémon Voy a sacar adito, eh Voy a sacar adito Porque yo creo que él va a cambiar de Pokémon ahora Ahí está Voy a sacar adito Sacamos adito Eh, nos transformamos en Among Us Lo cual es un troleo Porque ahora él va a sacar a Gastrodon Y obviamente Este Among Us seguro que tiene Efectivamente que había Pokémon Seguramente que tiene gigadrenado O algo por el estilo Ahí está Saca a Gastrodon Efectivamente Ahí está Ok Vale, tenemos gigadrenado Niebla clara Carga tóxica Y tóxico Yo creo que lo va a cambiar de Pokémon ahora Lógicamente Así que Voy a meter a Shaming de nuevo Vamos con Shaming Ahí está Sacamos el Shaming Y no Acabo de perder el combate, chicos Creo que acabo de perder Le acabo de cagar Me cago en toda la puta Yo pensaba que iba a cambiar de Pokémon Y se ha quedado el muy gilipollas Bueno, chicos Pues ya me he encontrado combate por aquí Tenemos un rival Un poquito extraño Porque estamos en Overused En Ranked Y tiene un puto Raichu Lo cual, ojo No está nada mal También tiene un Lucario Que no se ve tanto Tiene un Clefable Un Mandibas Un Gengar Y un Garchon Eso sí Esos dos ya sí que se ven un poquito más Ojo Pues, bueno No está mal No está mal Yo creo que seguramente empiece O con Raichu Para hacerme Volteo Cambio O quizás con Garchon Para meterme Trampa Rocas ¿Vale? Yo creo que voy a ir con Shaming ¿Vale? En ambos casos Yo creo que Shaming No está mal Efectivamente Vale, saca Raichu Como digo Shaming no está mal del todo Porque puede tanquear bastante bien Los movimientos de tipo eléctrico De este señor Y además tenemos Tierra Viva, chicos Uy, se me ha ido la cámara Aquí estoy de vuelta Vamos a hacer Tierra Viva ¿Vale? Tierra Viva Que en teoría le reventaría mucho No creo que se quede Porque un puto Raichu No creo que tenga nada Para hacerme al Shaming Efectivamente Cambia de Pokémon Y saca a Mandibas Pues mira Nos ha jodido Pero bien jodido Pero bien jodido Y seguro que no sabía Que le iba a hacer Tierra Viva Seguro que no lo sabía Pero Nos ha jodido ¿Vale? Vamos a cambiar de Pokémon ¿Vale? Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a sacar Vamos a sacar Ludrigon Para meter trampas rocas Tranquilamente Ya que bueno Mandibas no puede hacerme Realmente gran cosa Tajo aéreo Tajo aéreo Mandibas Tajo aéreo Mandibas What the fuck No entiendo Yo pensaba que iba a hacer Juego sucio Algo por el estilo Pero me ha hecho No entiendo Me ha hecho Tajo aéreo Mandibas Curioso Cuanto menos Curioso por decir algo Curioso por decir algo No sé que puede sacar Realmente No sé Vale Pues se queda Trampa rocas Pues nada Vamos a hacerle ahora Tóxico Y después le vamos a hacer Coladrado Ah pues remolino Me cambia el directamente De Pokémon Bueno No me importa realmente A ver quien me saca Ojalá saca Tauros Shaming Joder Me sacas a Shaming Me sacas a Shaming Vale Poder oculto Se lo podemos hacer Pero No me convences La verdad No me convences Así que Voy a sacar Por ejemplo A Skarmory Y le meto las púas Vale Porque me va a hacer Otra vez Tajo aéreo No me va a quitar Absolutamente nada Al Skarmory Ah Tumarrocas Bueno Falla con Tumarro Tumarrocas Pero que Este tío Que clase De Mandibas Es este No lo entiendo Vale Voy a hacer púas Y cambia de Pokémon Vale Cambia al Mandibas Y saca a Clefable Clefable hay que tener cuidado Con él Porque me puede hacer Masa cósmica Como si no hubiese un mañana Así que me quedaría Para meterle púas Pero no puedo Porque no me fío No me fío en la puta mierda Así Bueno pero tengo a Dudrigon Para cambiarle de Pokémon Tengo a Dudrigon Tengo a Dudrigon Vamos a meterle púas Vamos a meterle todas las putas púas Si 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 Tengo a Dudrigon realmente Supongo que era Masa cósmica O paz mental O algo por el estilo A ver que hace Masa cósmica Me la suda A un nivel espectacular Me da completamente igual Vamos a meterle púas Tercera fila Y lo tenemos con toda la mierda Ahí Fijaos Fijaos su campo Lo que es su campo de batalla Su campo de batalla Ahora mismo Es el asco ¿Vale? Es el asco El único con el que podría quitarla Creo que es Bueno creo no Es Mandivas Si tuviese despejar Pero ya ha estado antes Y no lo ha hecho Así que quiero pensar Que no tiene despejar Así que el único Que puede quitar Su mierda Es mi Es mi Scarbury ¿Vale? O sea Podría quitársela yo Pero obviamente No lo voy a hacer ¿Vale? Así que Hace otra vez Masa cósmica Y yo voy a sacar A Tuturigón Lo vamos a quitar De en medio Con cola dragón Y a tomar por culo Y realmente no me da miedo Porque no me puede matar Porque está haciendo Masa cósmica Que le sube la defensa Es un poco tonto Es un poco tonto Este hombre Vale Vamos a meterle Cola dragón Directamente Y si Es que es tonto Es que es tonto Vale Pues ahí está Sigue con su rollo Cola dragón Ahí está Cada menos de Pokémon Y no le sirve absolutamente nada De esos cuatro turnos Mandibas Sale al combate Y yo voy a seguir haciendo Bueno Tóxico Le puedo hacer tóxico Voy a hacerle tóxico Vale Tumba rocas No me va a quitar absolutamente nada Le he metido tóxico Y ahora le voy a hacer Lo que viene siendo Cola dragón Le intoxicamos al Skarmory No está nada mal Que bueno es Dudryogon Dudryogon es bastante bueno Tengo que hacer Poker Review de este Pokémon Es muy bueno Cola dragón Dajo aéreo No me quita tampoco Mucho Ahí está Cola dragón Golpe crítico encima Madre mía Mira como se ha quedado Yo creo que se ha quedado Mandibas con el Dudryogon Impresionante Vale Y saca Raichu No sé que tenga Para hacerme Pero yo aún así voy a seguir Cambiando de Pokémon Porque al final Fijaos que están muriendo solos Están muriendo solos Cola dragón Esta estrategia es muy guarra La de Andar haciendo todo el rato Bueno cambia el de Pokémon Pues perfecto Me viene muy bien Porque él ahora mismo Me mete el volteo cambio Cambia de Pokémon Saca otro Pokémon Para que se coma Todo esto Y le vuelvo a cambiar Porque yo he hecho cola dragón Vale Así que perfecto Perfecto que me haga volteo cambio Muy bien Vale Mandibas Que fijaos como se queda ya El Mandibas Después de esto Ya está muerto Básicamente la siguiente vez Que salga Bueno no De hecho es que lo mato Ahí está Lo mato A tomar por culo Un crítico de Dudryogon Dudryogon se la está sacando Uy el casco dentado Cuidado Vale Pues a ver Quien salga ahora Saca Garchon Que se come también la mierda Y ahora sí que sí Creo que estoy muy muerto Bueno creo que creo no Estoy muerto A menos que haga alguna cosa rara Estoy muerto Voy a hacer cola dragón Por si acaso Pero estoy muerto Vale Está piel tosca Bueno pues se come la piel tosca Del casco dentado Fijaos eh Fijaos en Dudryogon Es que es la polla a este Pokémon eh Mira como queda Dudryogon Fijaos Mira como ha quedado Dudryogon a Garchon Le ha quedado prácticamente muerto Es impresionante Es impresionante Es muy brutal Me encanta Me encanta Dudryogon Es muy bueno Vale pues vamos a sacar a Por ejemplo Skarmory Que en teoría no debería poder hacerme nada A menos que sea el mixto Y tenga Llamarada En teoría No puedo equivocar Mirad la de despejar eh Que le quito toda la mierda Voy a hacerle de pájarosado En teoría como digo no puedo hacerme nada Vale cambia de Pokémon Mientras más a veces cambia de Pokémon Mejor para mi Bueno en concreto En concreto a este no le No le afecta Porque tiene muro mágico Pero Si vuelve a cambiar Pues si vale Eh vale vamos a A hacer raudos Porque en este caso Si que nos afectaría Que le suba la defensa Voy a sacar al señor Tauros directamente Para meter una boca a Jarro Pero sin miramiento eh Sin miramiento Porque ahora si que si No podemos cambiar de Pokémon Como hemos hecho antes Con Dudryogon Vale hace masa cósmica Es un pesado Es muy pesado este Este Clefable Realmente No tengo miedo Porque no a Bocajarro Le va a reventar Si no le mata de uno Le mata de dos Vale así que a Bocajarro De una Ahí está A Bocajarro le va a reventar Le va a reventar la puta cara Ahí está Le revienta la puta cara Y él seguro que va a hacer Y él seguro que va a hacer masa cósmica El tonto eh Es que es tonto eh Es que es tontísimo este rival Yo no sé que le pasa en la cabeza Puede ser que ahora saca a Gengar A lo mejor Me lo podría llegar a creer No es una buena decisión Si lo hace Porque Porque Va a perder Digamos turnos Pero bueno Se queda Es lo lógico Lo lógico es que Le sacrifique Porque ya está muerto Este bicho Pues toma por culo El Clefable La verdad es que Muy inútil su Clefable Lo único que ha hecho es Bostearse Para nada Todo el rato Bastante inútil Vale saca a Gengar Se come de nuevo Toda la mierda Fijaos Fijaos en el daño eh Fijaos en el daño Solo por entrar Espectacular En fin Vamos a cambiar de Pokémon Voy a sacar por ejemplo Yo creo que a Sableye Sableye es una buena opción Vamos con Sableye Ahí está En teoría yo creo que O maquinación O bola sombra Pues mira Girenado Mejor La verdad Mejor Girenado pues No me quita prácticamente Una puta mierda Ahí estaría Vamos a hacerle ahora Paz mental Para aguantar un poco más Vamos a hacerle ahí Paz mental En teoría no tiene nada Para hacerme al Sableye Porque Sableye Como ya sabéis No tiene debilidades El hada En las generaciones futuras Pero aquí no tenemos El tipo hada Vale pues sigo Girenado No entiendo por qué A lo mejor es Choy Si por eso me sigo Girenado Yo voy a seguir Bosteándome Porque tengo las de ganar O sea que decir Si me bosteo Pues al final En fin Voy a hacerme otro bosteo Uno más Vale uno más Me hago recuperación Y ya le empiezo a pegar Va a seguir con Girenado Entonces es que Están cerrados Girenado Nah están cerrados Girenado Porque no tiene sentido Que me hagas Girenado En vez de hacerme otro movimiento El Girenado no quita Una puta mierda No quita una putísima mierda Vale vamos a hacer recuperación Recuperación para este Sableye Y no sé que esperas Para cambiar de Pokémon Porque haciéndome Girenado Es poca hostia Vas a hacer Eh compañero del metal A ver que me hace Girenado no Ah Bola Sombra Pues no estaba encerrado A buenas horas Me haces Bola Sombra hermano A buenas horas Tío no entiendo Por qué me estaba haciendo Girenado Todo el rato Eh va a hacer el pulso umbrío Vale Girenado Otra vez que he pensado Girenado eh Que me hagas Bola Sombra Que quita más Bola Sombra Que ese staff Madre mía No se entera eh Eh pulso umbrío Y muere no Ahí está efectivamente Muere ese Gengar Y a ver quién saca Bueno el que salga Si sale Garchomp Prácticamente se muere Con las trampas rocas Y las púas Si sale Raichu Más de lo mismo Y Lucario Es el único que no se moriría Pero le puedo Le puedo quemar O sea que Básicamente creo que está hecho eh Creo que este combate está hecho La verdad que el rival No era No era muy bueno Todo hay que decirlo Ahí está se muere A ver Uy Casi se muere Podría hacer Fuego Fatuo Para asegurar sinceramente No quiero problemas No quiero problemas Con este Garchomp Así que le metemos El Fuego Fatuo Está quemado Y se morirá con la quemadura Y a tomar por culo Garra Dragón Me quitará algo La verdad Me quitará bastante Bueno un poquito Ok No tiene restos No Su Garchomp No no tiene restos Pues nada Se muere el mismo Con la quemadura Así que yo me voy a curar Y a tomar por culo Y nada Pues hemos ganado Vale básicamente El rival ya no tiene Prácticamente nada que hacer Nosotros tenemos Prácticamente todo el equipo Pues si Prácticamente Si que nos haya quitado vida Eh O sea solamente Dudrigon Porque el resto Fijaos como están eh Están prácticamente A 100% todos Así que la verdad Que ha sido un combate Bastante redondo Eh A ver que me saca Supongo que Lucario Eh Vale saca Lucario Se va a hacer daño No tanto Porque es tipo acero Pero bueno ahí está Se hace un poquito de daño Con las púas Y otro poquito Con las trampas rocas No está nada mal Vamos a hacerle Fuego fatuo Por si acaso es físico Puede ser especial Vale Puede que sea especial Pero bueno si es físico Pues de aquí Le frenamos directamente Bueno Y le hacemos fuego fatuo O sea que ya Si es físico Pues está totalmente jodido Y efectivamente Es físico Pues a tomar por culo Con este Lucario La verdad que Que F F por el rival Hay que decirlo Vamos a sacar al señor Se ha rendido chicos Pues a tomar por culo Ganamos por fin La verdad que bueno He hecho unos cuantos intentos En esta ocasión Me ha costado bastante Ganar con este equipo Tengo que decirlo Ha tenido que llegar este rival Que la verdad Tenemos que admitir Que no lo ha hecho del todo bien Vale No lo ha hecho del todo bien Yo he ganado Vale He ganado No podéis decirme nada Así que Hasta aquí El vídeo de retos De esta ocasión Ya sabéis Dejadme en comentarios El reto que queréis que haga En el próximo Y el que tenga más likes Como siempre hago Pues será El que haga dentro Pues de aquí A unas semanitas Vale Así que nada más Si os gusta esta serie Por favor Dadle un buen like Un buen me gusta Un buen comentario Que eso ya sabéis Que ayuda mucho Así que nada más Nos vemos en el próximo vídeo Chao chao Que bueno que es Dudrigon Chicos Que bueno que es No No Gracias por ver el video.